Este año Talavera y su Teatro Palenque han sido protagonistas en el Día Grande de Castilla-La Mancha. Este Teatro Palenque es un magnífico emplazamiento para que el Gobierno regional reconozca el trabajo, el esfuerzo, la entrega y el progreso de todos los que han destacado este año en nuestra tierra y que son importantes para nosotros. Este año también se ha querido reconocer a empresas, personas e instituciones que han destacado en la región. La pasión que ponemos en lo que hacemos es lo que maximiza las oportunidades de éxito porque sencillamente vamos a estar en mejores condiciones de apostar de manera sostenida por lo que creemos que merece la pena. Los reconocimientos a título póstumo de Paco de Lucía como hijo adoptivo de Castilla-La Mancha y la medalla de oro Adolfo Suárez fueron los más aplaudidos. Tras premios y galardones, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, anunció una batería de acciones de su Gobierno que tienen como objetivo relanzar la economía y mejorar los servicios sociales de la región. Vamos a ampliar y modernizar y a reforzar nuestra red sanitaria pública con 13 nuevos centros de salud en aquellos municipios que lo necesiten. Tres de estos nuevos centros de salud ya están empezando a funcionar en Moral de Calatrava, en Velada y en San Pablo de los Montes y el resto se abrirá en lo que queda de legislatura. La presidenta además anunció un plan de industrialización para la región. Aún faltan detalles, pero se sabe la cuantía que se destinará. Serán 400 millones de euros que irán a parar al tejido empresarial de la región. El Gobierno está trabajando en un plan de industrialización junto con el Gobierno de España que nos permita avanzar en la construcción de una economía más sólida y con un mayor valor a la vida. Cospedal también desgranó los acuerdos llevados a cabo por el Consejo de Gobierno. Un nuevo plan de vivienda, un certificado de profesionalidad que acreditará las competencias profesionales y las nuevas medidas para el apoyo de víctimas de maltrato son algunos de los puntos más importantes. Ayudar a aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género y que necesiten un hogar accediendo a pisos de titularidad pública con la ayuda completa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Las políticas de empleo para jóvenes estuvieron también presentes en el discurso de la presidenta. En dos años se prevé recibir 94 millones para atacar este problema tan extendido en nuestra sociedad. Gracias por ver el video.